Ponto y aparte, con Dore Ferriz, en la primera emisión. Central FM, Equilibrio. Yo voy con mi Dore, esta mañana, como siempre, con todo mi amor. Mija, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, papacito, muy buenos días, te amo. Muy buenos días a todo el auditorio, papacito. Y hoy les voy a platicar brevemente, y es por el tiempo, porque es cuestión de tiempo, pero esta es la tercera candidatura de Donald Trump. Un hombre que no debe de ser candidato. ¿Por qué? Por una serie de razones, incluyendo su comportamiento, que es bastante cuestionable, y los delitos que se le atribuyen. Un ejemplo reciente que sale el sábado, ¿sí fue el sábado? No, en realidad fue antier, lo que pasa es que yo ya vivo en otro planeta. Fuantier fue el caso de Jean Carroll, donde Trump fue acusado de comportamiento inapropiado y ha sido considerado responsable por sus acciones. Estos eventos son representativos de los delitos y también de las acciones controvertidas que han plagado la presidencia de Donald Trump. El caso de Jean Carroll es especialmente relevante, ya que ella acusa a Trump de agresión sexual en la década de los 90. A pesar de que Trump negó las acusaciones, un juez que permitió que el caso procediera, rechazando los intentos de Trump de evitarlo con argumentos legales, toma una decisión y esta sugiere que hay pruebas suficientes para respaldar la acusación de Carroll y que el comportamiento de Trump fue cuestionable y, por supuesto que ya lo sabemos, fue ilegal. Además del caso de Carroll, existen otros delitos y acciones problemáticas asociadas a Donald Trump. Durante su presidencia hubo múltiples investigaciones sobre posibles obstrucciones a la justicia y la colusión con Rusia en las elecciones del 2016. Aunque el informe Mueller no llegó a una conclusión definitiva sobre esta colusión, sin contraevidencia de intentos de obstrucción a la justicia por parte de Trump nuevamente. También ha habido preocupaciones sobre el manejo ético de Trump en relación a sus negocios privados, mientras será presidente, y sus relaciones comerciales y posibles conflictos de interés plantearon interrogantes sobre si estaba tomando decisiones en beneficio personal o del país. Además, el discurso y las acciones de Trump han sido de dividir, han fomentado la polarización en los Estados Unidos, ha hecho declaraciones incendiarias y ha promovido la retórica racista, la xenofobia y lo que le ha llevado a tensiones y, por supuesto, divisiones entre la sociedad y las vivimos en el Capitolio. Y este caso de Jean Carroll es uno de muchísimos ejemplos que hablan del comportamiento de un hombre que tiene un estado emocional cuestionable, que además su vida está plagada de delitos y por sus acciones y su ética problemática no debería, y también por la polarización que crea en la sociedad, él no debería de ser considerado siquiera un candidato en el futuro, papacito. Y sí es algo en lo que tenemos que pensar. No sé qué está pasando con las presidencias, ahora todos están locos. Sí, bueno. Y parece que entre mayor locura es mayor el apoyo que tienen de la sociedad. Es impresionante. Impresionante. Recuerdo cuando decía el presidente Donald Trump cuando era candidato en el 16, yo puedo aquí en Times Square dispararle a una persona, matarla y de todas maneras la gente votará por mí. Imagínate tú, el nivel de arrogancia, ¿no? Vamos a tener ahí puros nerones en el poder. Tenemos en México el caso de Andrés López, que también es un sexenio bastante cuestionable. Y ahora Estados Unidos, imagínate tú que el hecho de siquiera pensar que Donald Trump podría ser candidato, estamos hablando de una sociedad que es permisiva, papacito. Los presidentes no deben de venir tachados ni manchados, tienen que ser personas impecables en todo lo que hacen, papi. Por eso, fíjate que por eso, la palabra candidato viene de un atuendo helénico que se ponían las personas que buscaban un puesto de elección popular y era un atuendo blanco que se llamaba cándida. Y esa cándida blanca lo que representaba era la pureza de las intenciones de quien se postulaba para un puesto de elección popular. Es decir, tenía que ser puro para que fuera aceptable por la sociedad. Hoy parece que, en lugar de cándida, es una... Carrera de delincuencia. Sí, o una toga manchada, ¿no? Entre más manchas, pues mejor, pareciera, ¿no? Sí, está viendo a ver quién tiene el mejor abogado, ¿no? El mejor abogado o el peor argumento y que la sociedad se lo compra ante tantas, tantas propuestas fallidas que ha habido que también hay que verlo. Ha habido tanta confusión que muchas personas votan por lo menos peor cuando creen que es lo menos peor y acaba siendo peor que lo peor que ya habíamos pensado era. O sea, este... Yo cuando veo memes en los que Enrique Peña Nieto sale y dice ¿me extrañan? Ajá. Dices... No, tampoco. Qué barro. Tampoco. Pero fíjate hasta dónde hemos llegado. Exacto. Hasta llegar a pensar que a lo mejor el gobierno anterior fue mejor que este que tenemos. En fin, es un despropósito lo que hoy estamos viviendo y con las consecuencias que esto pudiera arrastrar o arrastra. O arrastra. Sí, papacito. Así es. Mija. Papi. Te amo. Te amo. Te amo. Yo te amo más, corazoncitos. Soy tu amiga Tore Fergui y hoy quiero decirte cosas que son bien importantes. La primera es que tu opinión cuenta y cuenta mucho y es por eso que queremos invitarte a que participes en todas nuestras plataformas digitales con tu opinión. También quiero decirte que somos un medio independiente y es por eso que el hecho de que tú compartas nuestro contenido ayuda a que lleguemos a muchas más personas. Quiero invitarte a seguirnos en todas las plataformas de Central FM en Facebook, en Twitter, en Deezer, en Apple Play. Básicamente estamos en todas partes, estamos cerca de ti. Yo soy Doris Ferriz. Gracias por escuchar. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita.